Que tal muchachos sean bienvenidos a un nuevo video y a mi canal Si eres nuevo por el canal te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos Bueno muchachos el dia de hoy nos vamos a estar haciendo pasar por bots en lobo solitario con ropa veterana por supuesto Que buena onda Miren este es el outfit que voy a estar utilizando el dia de hoy No se se ve muy insano muchachos Bueno antes de comenzar te reto a que dejes tu like en menos de 3 segundos con los ojos cerrados Ok ya dejaste tu like ahora si comenzamos Ok muchachos ya estamos aqui en la partida y lo que vamos a hacer el dia de hoy es hacernos los huevones Las 4 primeras rondas osea los bots para que me mate las 4 primeras rondas y asi yo luego lo pueda remontar Muy bien el escogio este doble franco doble sniper y bueno me voy a hacer el huevon disparando al suelo Voy a dispararle al no se al piso a la pared a cualquier lado pero no le voy a disparar a el Porque me estoy haciendo el bot no ese es el chiste del video y bueno lo tenemos por aca No pero disparame disparame pues ok 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 Uy muy bien muy bien muy bien muy bien Vamos bien necesito que me mate las 4 primeras rondas Luego ya nos remontamos muchachos como los insanos que somos Bueno muchachos seguimos aqui Me estoy haciendo aqui el botcito con esta granada A ver a ver me hago como el que la voy a disparar Pero uy me estoy haciendo el muy bot Ok le disparamos uno Ok Muy bien muy bien muy bien necesito que me mate las 4 y luego ya nos remontamos Asi como muy 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 insanos Voy a tratar de remontarlos con un flow brasileño un flow muy insano muchachos Bueno a ver voy a comprar esta aca porque a ver si yo fuera bot y estoy iniciando en el juego El arma que se me hace muy atractivo a mi es el aca porque no se es muy famosa Entonces yo compraria el aca Estoy pensando como un bot lo se me estoy metiendo en los zapatos de un botcito Pero bueno a ver hacemos como el que le disparamos dos tiritos Pero tampoco lo quiero matar muchachos necesito que el me mate a mi Para luego remontarlo ok le pegamos tres tiritos Ok disparame Disparame No muchachos Me va a hacer la migación muchachos y asi no aguanta eso Ok Yo creo que me voy a tener es que cambiar de partida Porque me esta haciendo la migación Y no necesito que me maten Las 4 primeras rondas Ok 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 muchachos Ya nos cambiamos de partida O bueno vamos a jugar otra partida porque el anterior el se elimino Y bueno no 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 necesito que me gane las 4 primeras rondas Y luego ya a ver lo remontamos muchachos Ok este de aca escogio una desert Se ve que juega muy bien A ver donde esta Bueno tampoco me voy a hacer el muy bot Voy a tratar Uy Me cago en tu Uy gente ok que buen tiro muchachos Bueno como les decía Tampoco me voy a hacer el muy bot Simplemente voy a tratar de jugar un poquito mejor Porque Se estan eliminando muchachos Si es que yo me hago el muy bot Se estan eliminando O O se salen Entonces no No me voy a hacer el tan bot Sino que Voy a como tratar de jugar un poquito Pero tampoco los voy a matar Voy a hacerme como un principiante Asi muchachos Imagines en eso Ok lo tenemos por aca Ok 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 Muy bien muy bien A ver le vamos a disparar otra Ok vamos a dispararle otra Uy gente pero ese man juega mucho Uy se me juega muy bien Va a estar un poco dificil remontarlo Porque juega muy bien muchachos Pero bueno nada es imposible para mi Ahorita nos activamos el El flow insano El flow brasileño insano Y lo matamos Pero bueno a ver Escojamos esta arma Porque yo siento que esta arma La escogería a alguien que juega un poco Pero no tanto Entonces bueno Tampoco me voy a hacer el muy bot Porque no quiero que se salga Bueno muchachos a ver Donde Donde me viene Bueno voy a salirle por aca por la derecha A ver si Ok ok lo tenemos ahi Le disparamos un Dos tiros Nos corremos Disparamos Disparamos Y nos corremos Ok ok Le disparamos Nos corremos Le disparamos Nos corremos Y asi muchachos Osea tratando de confundirlo Ok ok Me acaba de matar muchachos Eso es Eso es muy bien Oh ok mis emotes Se agradece tambien Se agradece que no sean tóxicos Pero bueno Ahora si Ya solo queda una ronda Necesito que me mate esta ronda Y ya lo remontamos muchachos Aunque si va a estar un poco dificil Porque este man si huea mucho Ok ok Lo tenemos por aca El mismo truco de hace rato Disparamos Corremos Nos hacemos la curacion aqui Pero Me acaba de matar muchachos Ok Ahora si Tenemos que ponernos El flow brasileño Y remontar esa partida Muchachos Ahora si vienen los chidos Y a ver Que arma yo puedo escoger Ok le toca a el Ojalá compre una muy buena arma Que yo pueda utilizar Para remontarla en esa partida Ok Va a escoger una Una M1887 Esa arma no la puedo manejar muy bien No se Prefiero la M10 Osea O juego mejor con M10 Pero bueno Vamos a ver Que nos sale con esta arma Ok Y donde esta este crack Sal Sal crack Ok ok Donde esta Donde esta bro Ok vamos a buscarlo por aca Ok creo que esta por arriba Pero Se esta subiendo al techo Que pasa panflines Todo bien Uy esta en el techo Y Me esta haciendo emotes Pero bueno no importa Eso no es impedimento Igual lo vamos a matar Hazme los emotes que quieras bro Igual te voy a matar A ver a ver a ver Bueno vamos a A dispararle un tiro Uy que buen tiro muchachos Esta un tiro Ok ok Esta un tiro Osea literalmente Esta un tiro muchachos Ok le disparamos No 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 Pero para donde es que te vas Crack Ok bueno la habilidad de moco Me ayuda mucho Porque se donde esta Ok Y lo matamos muchachos Muy 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 buena Ok Ahora necesitamos ganar Eh que digo Cuatro partidas mas Y ya A ver ok No la puedo manejar muy bien Esta arma Pero bueno voy a tratar De jugarla un tiro Tampoco quiero jugarla Muy ratón Ya me tocaría jugarla A dos Osea pisarla Si es que ya Me encuentro en una situación Muy crítica Osea que ya me estoy Ya Me estoy muriendo Pero bueno A ver a ver Donde estas Donde estas Donde estas Crack Ok lo tenemos por aca Ok Muérete bro Uy muy 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 buen tiro Estaba un tiro Literalmente de nuevo Estaba un tiro Y le disparamos No 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 Pero por donde es que te vas Crack Pero bueno A ver A ver Que tenemos por aca Ok muchachos Ya escogemos la OMP Porque es un arma Que pues mas o menos Puedo utilizar Y a ver Donde esta este crack Ok 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 Muy bien No se que tal juegue Con la OMP Pero la verdad Yo creo que se ve muy Creo que juega muy bien Pero bueno No creo que me gane El chiste del video Es remontarla Así que tengo que jugar Con mi maximo nivel Así que bueno Lo tenemos por aca Y le disparamos Ok Aunque también Me quitó mucho casco Entonces eso se ve Que juega muy bien Pero bueno Tenemos otra ronda Con OMP Eso es muy bueno Porque pues la OMP Si la puedo manejar Más o menos Como ya les dije muchachos Pero bueno A ver Tengo que jugar Esto con cabeza fría Tampoco me le voy a regalar Así de una A ver A ver Lo tenemos por aquí Ok Me rusho Me rusho Me rusho Eso es muy buena señal Uy uy Muy bueno Muy bueno Un tiro a la cabeza Lo buscamos Y lo matamos muchachos Lo había dejado tocado Con ese tiro a la cabeza Y ya simplemente Nos queda una rondita Muy bien Cabeza de bolo Tu tiempo se acabó Y bueno muchachos Yo sé que va a sonar Muy ratón y todo Pero bueno Voy a jugar Voy a jugar con esta Con esta Mac Y la voy a pisar Lo siento muchachos Pero es que no me queda De otra Porque creo que juega Muy bien Y además que creo que Él también me la va a pisar Ya se vio que va 4-4 Ojalá no me la Bueno Yo creo que si me la va a pisar A comprar alguna escopeta O algo Pero bueno Yo se la voy a pisar Primero Porque quiero ganar la partida Ok Lo tenemos por aquí Le llegamos Y la pisamos La pisamos muchachos Ok Si vieron Él también tenía una Tenía una M18 Que la quería pisar Pero bueno muchachos El video llega hasta aquí Espero les haya gustado mucho No olviden suscribirse Dejarme un like Y nos vemos en un próximo video